Empezamos con esta Una cuestión de amor sobre me basta A menos que mi gente se levante en la plaza Ya tú sabes Si ve pa' lo que no se necesita A toda nuestra que ya temorizan Solo sirve para poder mangar Man, man, misteria Tú sabes Si ve pa' lo que no se necesita A toda nuestra que ya temorizan Solo sirve para poder mangar Man, man, man Por eso digo yo Con mi música busco libertad en esa ciencia Mi corazón es el sentido de mi existencia Con mi lógica, mi corazón ya es mi inteligencia Busco encontrar la verdad, mi supervivencia Con mi música busco libertad en esa ciencia Una razón y el sentido de mi existencia Y con mi lógica, mi corazón ya es mi inteligencia Busco encontrar la verdad, ese es mi manual Vengo de muy lejos Vengo con el arma vivo Siempre ando conectando el cerebro Con mi corazón que va fluyendo De la luz de más Mi providencia que la pone hasta en la cúsqueda Más allá del fin del mar Siempre estamos amigos, vamos a representar No hay políticas, no hay barreras Solo y yo lejos Lo que tenemos es que conectar El corazón que va fluyendo Cada uno hágalo hoy Es nuestra vocación, es lo que estamos haciendo Por eso Providencia se pone en el mando Dame más copia que eso sí se va a desconectar Levantados en la ciudad del miedo Todo esto letargo sin nación de tiempo En la misma escena pero sin final Yo ni me mando a los dos, no voy a bailar Y cuantos años Y con el hotel de luna, no voy a contar La verdad que ahora es absurda Cuanto tiempo más tendrá que matar Para que ya sos lo que es la impunidad Y ya tú sabes Sirve pa' lo que no se necesitan A toda nuestra gente ya te morí sana Solo sirve pa' lo que no se necesitan Y ya tú sabes Sirve pa' lo que no se necesitan A toda nuestra gente ya te morí sana Solo sirve para poder matar Y matar Vale yo le digo a mi gente que yo Manta mal Tanta cuento no es ropa así que Manta mal Es un hecho probando que Manta mal A los nuestros borraron solo para ratificar Por eso ya yo me veré cuando toque votar Por el mismo parte yo no voy a votar Analizo este mismo y no voy a cagar Con las manos lo que el pueblo puede lograr Tanta cuento no es ropa así que Gracias, gracias